El país se han tomado ciertas medidas preventivas para evitar la propagación del coronavirus. El municipio de Ocaña no es la excepción y, por supuesto, el gremio transportador, quienes también implementan algunas medidas preventivas. Hemos hecho una campaña de concientización con nuestros conductores. Igualmente el Ministerio de Transporte sacó una circular la semana pasada, en el cual nos hace una recomendación y la cual estamos cumpliendo a cabalidad, como es desinfectar los vehículos, hacer una limpieza de fondo, tanto en los pisos, tanto en la parte interna como en la parte externa, pues garantizando que el virus no permanezca en estos vehículos. Igualmente garantizando un mantenimiento de los aire acondicionados que nos permitan que no se expanda más este virus. A su vez, aseguran que esta situación ha generado ciertas afectaciones, puesto que ya la ciudadanía casi no está viajando. Estamos pasando por un tema de esta pandemia que afecta todo el comercio y el sector transporte, igual que las demás actividades de negocio. En estos momentos ya el usuario no está viajando. Viaja si es porque tiene alguna necesidad y eso igualmente afecta a todos los despachos y la economía del sector transporte. Por consiguiente, se espera que la ciudadanía también acate estas medidas preventivas para evitar el contagio del coronavirus.